Palabra de la vida, confío en ti Señor, Palabra de siempre. Cuando Jesús nos dice que eres la piedra anculada, y cuando le dice a Pedro, pues Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, el pisar, el estar sobre una parte firme, nos da la fuerza para ser fieles. Y pensaba en nuestra Madre, en ese pilar, un pilar en el cual ella se posa, y que ese pilar no es otra cosa que la persona de Jesús. Ella nos está dando un testimonio grande en quien nosotros debemos de posarnos. Y esta celebración nos puede interrogar, no interpelar a ustedes, a los que nos escuchan a través de Radio Católica, a los que nos van a ver a través de las imágenes de la televisión, para que podamos preguntarnos en quién nosotros tenemos cuenta nuestra fe, en quién nosotros estamos atienzados. Hoy, en la lectura del Evangelio, nos recuerda a ese joven, y a esos evangelios que hablan de un hombre que se acerca. Pero hay una inquietud, que no hay duda de que ustedes y yo la tenemos, el hecho de ser mejor. Creo que constantemente nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer para ser mejor? Al medio de nosotros como sacerdotes, podemos encontrar muchos jóvenes, muchos adultos, que nos hacen la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Y creo que está ahí la gran aspiración de nosotros. Yo recuerdo alguna ocasión, que acompañé al señor Cardenal a Roma, y cuando veníamos de regreso, estaba una joven con su mamá, una joven nicaragüense en el aeropuerto, en Miami, y se acercaron al Cardenal y le preguntaron, creo que no te un consejo porque esta mi hija quiere estudiar medicina. Pero hemos hecho el contacto con la universidad, dice que son varios años. Entonces va como desilusionada, porque su gran aspiración es estudiar medicina. Yo le recuerdo muy bien que el señor Cardenal le dijo, pero usted quiere estudiar medicina, ese es su gran sueño. Entonces le dije, usted dedique los años que sean. Son cinco, diez, quince, veinte años, pero usted trabaje y esfuércese por lograr su meta, por lograr su objetivo. Pero y son muchos, el señor me dijo, no importa, lo importante es que usted viva ese proceso, tenga su mirada fija en esa meta, y logre su objetivo. Esto es lo que quiero hacer, decía la niña. Y el Cardenal le dijo, si usted quiere llegar a ser un agujerico, haga todo el esfuerzo. ¿Qué tengo que hacer para lograr ser bueno? ¿Qué tengo que hacer para lograr ese objetivo? Y el señor comienza a interrogar a aquel pueblo. Y vemos que era un joven que observaba los mandamientos, como podrán haber muchos aquí. Muchos aquí. Pero lo interesante del señor, que no nos quiere conformistas, ni nos quiere exclusivamente cumplidores, por cumplir una norma, por cumplir una regla. El señor nos lleva al extremo. El señor le va a lo más profundo, a que vivamos nuestra identidad independiente de otras cosas. Que podamos ser verdaderamente libres, que podamos ser verdaderamente felices. Y a este muchacho, también le va a pedir esas exigencias. También a ese joven, le va a pedir esa renuncia completa. Porque lo miró, lo dice el Evangelio, y lo miró con cariño. Y así nos puede mirar a cada uno de nosotros con mucho cariño. Pero también nos va a pedir el sacrificio del extremo, de dejarlo todo. Dejarlo todo. Y este joven le hace la propuesta. Piense bien que no le exige, sino que le pide a él que libremente pueda dejarlo todo y seguirlo. Pero qué triste. Qué triste. Que muchas veces nosotros no aceptamos ese reto del señor. Y queremos vivir con aquellos. Recuerda al Papa Francisco que reflexionaba sobre este texto. Y el Papa Francisco decía, y aquel joven regresó. Dio la media vuelta y siguió viviendo con sus tristezas, con sus tesoros, que no le daban toda la felicidad. Porque él no era feliz con aquellos bienes que poseía. Porque va a preguntarle, ¿qué tengo que hacer? Porque él no era feliz. Pero cuando el señor le presenta, ¿dónde está la verdad de la felicidad? Ser totalmente libre. No tener nada, sino tenerlo a él, se negó. Creo que hoy este evangelio es bien hermoso. Es triste, ¿eh? No podrán entregarlo a aquellos que tienen puesta su confianza en los bienes materiales, en las riquezas. Y yo creo que eso es como el gran reto de todos nosotros, el ser verdaderamente libre. Y pensaba eso en María. Ella pone su confianza plena en Dios. Es una mujer libre. Es una mujer totalmente libre. Pero, ¿dónde se ha afianzado? En ese pilar. En ese pilar que es Cristo el Señor. El Papa Francisco, que nosotros le entendemos muy bien, nos habla en ese lenguaje, que nosotros los latinoamericanos lo reconocemos. A los seminaristas, después que hablaba en marzo, allá en una diosa en Italia, y decía a los sacerdotes, ¿en quién tiene puesta su confianza a ustedes? Cristo tiene que ser el punto fuerte de ustedes. Y a los seminaristas, y a los novices, que estaban allí, les dijo una palabra muy fuerte, y un reto, porque les dice, oigan ustedes que todavía no se han ordenado sacerdotes. Si Cristo no es el centro de su vida, no se ordenen. No se ordenen. Y a ustedes los novicios y novicias, si Cristo no es el centro de su vida, no pidan la profesión. No se comprometen a ser profesor. Que les dio muy interesante el Papa. Él quiere de nosotros lo consagrado que en primer lugar lo ocupe el Señor. Y que seamos verdaderamente libres en nuestro ministerio. Pero es lo que nos está pidiendo el Papa, no se ordenen. Y creo que a todos hoy nos está pidiendo eso. Y María nos está dando ese gran testimonio, esta celebración y eso. Sentarnos en ese pilar. Sentarnos en esa piedra que es Cristo el Señor. Y quién puede apartarnos del amor de Dios. Nada. Cuando estamos realmente afianzados como María en ese pilar y como Pedro, que es la piedra angular. Yo los invito a que hagamos nuestra esa primera frase de la primera lectura del libro de la sabiduría. Pedí la sabiduría y se me concedió. Se me concedió la sabiduría para poder discernir y para tener la capacidad de dejarlo todo y tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Que Él sea nuestro primer motor. y que sea y que nos incentive constantemente a llevar adelante. La palabra no hay duda que hoy nos estará prestando a muchos comenzando con mi persona. Y es lo que leíamos en la segunda lectura de la Carta a los hebreos. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que va penetrando y llega y toca. Una de las anécdotas que me pasó a mí también un día después de predicar en la catedral allá en Matagalpa se acercó un señor y me dijo oye usted es chifletero ¿cómo que soy chifletero? Sí porque todo lo que dijo en los milianes lo estaba tirando a mí desde las mismas lecturas que usted escogió para este día me las está tirando a mí y yo dije ¿cuál es? 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 y bueno en cada lugar no sé ni quién es su esposa ¿ya? y después me dice que en verdad que estas lecturas no fueron escogidas a proteger las paredes no con la que está aquí mide el vital que está fe también aquí está es que fíjese que era como que me estaba hablando yo creo que hoy esta palabra puede estar hablando a nosotros esta palabra que no ha sido escogida de manera especial no la palabra es eso la palabra venga nos cuestiona y eso es hermoso porque la palabra es viva es dinámica yo quisiera que hoy pues ustedes y yo y todos los que me están escuchando a través de la radio nos van a mirar a través de la televisión le pidamos al Señor que nos dé la sabiduría que nos dé la prudencia para poder discernir mi vida que nosotros escuchando el evangelio de hoy podamos también tener a Cristo como el centro de nuestra vida donde está nuestro corazón esos pequeños hilos esas pequeñas riquezas que podemos tener que nos aprisionan que nos aprisionan esos caprichos que muchas veces tenemos que nos esclavizan y que nos hacen menos libres que nos impiden la comunicación también quiero que hoy oremos por esos hermanos de la mina de limón los hermanos de Chichigalpa los dos pueblos que han estado momentos de tensión para que el Señor derrame de ellos la sabiduría y la prudencia para que a través de un diálogo no a través de las tensiones de las confrontaciones eso creo que no soluciona muchas veces los problemas el diálogo y el Papa Francisco por eso está diciendo hagamos un lado la guerra hagamos un lado la violencia desarrollemos el diálogo porque en el diálogo si buscamos soluciones las guerras no buscan soluciones buscan como esclavizar como imponer la violencia busca como llevar y derrotar al otro oprimirlo aplastarlo pero el diálogo es mirarse a los ojos es mirar frente a frente y frente a frente buscar la mejor solución para las partes creo que nosotros en Nicaragua hemos vivido situaciones violentas pero solamente cuando las partes se sentaron a platicar comenzamos a ver la luz y la solución a nuestros problemas a nuestros conflictos que sea nuestra madre la Santísima Virgen que nos ilumine a todos y que interceda por nosotros para que el Señor nos conceda la soberbia la prevencia la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad Gracias por ver el video